¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como todos sabemos se conoció el reciente 4 de mayo que falleció Tony Brooks, quien fuera el dentista más rápido de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, él fue valorado por el legendario Steve LeMoss como uno de los pilotos más duros contra los que corrió durante la década de los 1950s, o sea la primera década de existencia de la Fórmula 1. Y como sabemos este piloto y dentista británico dejó este mundo a la edad de 90 años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en un mundo perfecto, Tony Brooks había conseguido al menos un título de Fórmula 1, pero bueno, en realidad nunca consiguió un título de Fórmula 1 por su trayectoria y su dota al volante. Se lo mereció pese a su extrema juventud en un mundo repleto de caballeros y bueno, la figura de Tony se engrandeció en la década de los 1950s, que era una era que se cierra, que cierra su círculo de forma definitiva con la muerte del último ganador de aquella época. Bueno, las estadísticas de la Fórmula 1 no siempre fueron justas. El destino quiso que otros grandes pilotos como Gilles Villeneuve o Steve LeMoss, entre otros tantos, nunca fueran campeones mundiales a pesar de demostrar un talento descomunal. Este fue el caso de Charles Anthony Standish Brooks, más conocido como Tony, un joven dentista que dedicó su tiempo libre a las carreras de autos. Y bueno, este estudiante inglés poseía un don, sabía tomar de manera envidiable un coche de carreras. De ahí llamó la atención de escuderías como BRM y destacándose en Bang World y Ferrari respectivamente. Brooks siempre midió su riesgo luego de dos accidentes serios. Nunca más pretendió desafiar a la muerte, por lo que su última competencia mundialista en Severin, disputada en el año 1959, prefirió detenerse en boxe durante minuto y medio por precaución aún jugándose el título contra Jack Fragham, el piloto australiano. Terminó venciendo en aquella versión, llegando sin combustible a meta, y Tony se contentó con el subcampeonato a bordo del bólido rojo italiano. Bueno, Brooks se ganó el respeto y el liderazgo en la formación domiciliada Maranello, aunque también se sintió bastante representado por sus valores nacionales, una cualidad que supuso que triunfase con marcas anglosajonas. De hecho, el odontólogo oriundo de Duckingfield se convirtió en el primer piloto en ganar un gran premio Fórmula 1 con un monoplaza británico, fue en el circuito de Entry, a bordo del monoplaza de Tony Vanderbilt, quien fue el fundador de la extinta Bang World. Dicho triunfo la compartió con su compatriota Steele Moss. Precisamente era su compañero Steele Moss a quien solía entregar las mejores piezas de su monoplaza. Esto explicaría que en 1958 Tony finalizase el campeonato en tercera posición con Moss siendo subcampeón, porque se dio la mayor fiabilidad del mítico Mike Hoodhorn. Bueno, el campeón de dicho año cuestionó la preparación de Brooks en el mundo de las competencias, pero Tony tenía una mentalidad distinta a la de un piloto clásico, ya que como él mismo señalaba, su profesión era la de ser dentista, aunque compaginó sus estudios con la explotación de su innato talento en la Fórmula 1, al igual que las 24 horas de Le Mans. Brooks se retiró a la temprana edad de 29 años para dedicarse de manera exclusiva a su negocio personal y su palmarés fue brillante, obtuvo 6 victorias, 10 presencias en el podio y 3 por position en tan solo 38 grandes premios y 6 temporadas, todo ello sin ser la carrera de competición su ocupación principal. La pérdida de Tony a los 90 años de edad supone el fin de una era, puesto que era el último ganador superviviente en ganar una competencia en la década de los 1950. La Fórmula 1 cerró una etapa histórica el reciente 3 de mayo de 2022, pero el legado de Brooks será completamente eterno, quien paz descansa y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.